Mi abuela es como un dulce vino que emborracha con su alegría, da valor con su compañía y el consuelo para el olvido. Ella ha forjado su destino con constancia, esfuerzo y amor. Su virtud y el respeto a Dios iluminan nuestro camino. Somos dichosos de haber vivido y de tener su bendición. Con cariño a su familia la ha querido homenajear y desde Loma de Vázquez le hemos venido a cantar. De mañana muy temprano cuando está por aclarar. Con el a de tela al fuego y el pancito a calentar. Con el a de tela al fuego y el pancito a calentar. Tradiciones y costumbres muestran su diario vivir. Muy dichosa de su campo en la quinta de Longaví. Muy dichosa de su campo en la quinta de Longaví. La flor de la que les hablo es franca, alegre y amena. La flor de la que les hablo es franca, alegre y amena. Orgullo de la que les hablo es franca, alegre y amena. Orgullo de la que les hablo es franca, alegre y amena. La flor de la que les hablo es franca, alegre y amena. Amor de la que les hablo es franca, alegre y amena. Amor de la que les hablo es franca, alegre y amena. Amor de la que les hablo es franca, alegre y amena. Amor de la que les hablo es franca, alegre y amena. Amor de la que les hablo es franca, alegre y amena. Orgullo de la familia, ella es mi mamita nena Orgullo de la familia, ella es mi mamita nena Orgullo de la familia